Porque sale en la portada de la revista Cosmopolitan y como ícono de la comunidad LGBTTTI, porque ya sabes que son muchas test. Entonces, bueno, ahí estamos viendo, para la comunidad gay, en donde pues muy colorida la portada y el artículo habla meramente de cómo Gloria está tan agradecida con toda la comunidad, con todos sus fans, que cuando sale ella de esa situación tan terrible en la cárcel, cómo ellos la vistieron, le mandaban ropa, accesorios, zapatos, iban a hacer como los meetings para que Gloria volviera a cantar. Entonces, Gloria está muy agradecida con la comunidad y ella es lo que les quiere regresar en este reportaje. Es una comunidad solidaria, entiendo. Es la reina aquí en México. Si lo tienes de tu lado, somos los mejores. Y si no, agárrense. Y si no, agárrense, porque también te hacemos pedazos. Oye, ¿se está saliendo del clóset al aire o qué? Ay, amigo, tú tienes Alzheimer, amigo, tú. Llevo años y programas y programas. ¿Que ya te saliste? Bu, da sueño, y ahora para meterme ya no se puede, amigo. Ya me pusieron llave ahí. Una vez fuera, ya. Ya, era más bonito. Es más, yo voy a ir a la marcha y vamos a andar. Oye, como está la vida, ese clóset ya está vacío. Amigo, todo lo bendí. Ya salieron, todos. Todo lo bendí. Todos ya salieron. Todos me la apañaron. Saludos cordiales a las personas que pertenecen a esa y a todas las comunidades. Exacto. Así es. Ese programa nosotros con cariño para todo mundo. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión.